vamos con este tutorial de chulo chulo los caminantes la canción se titula solo los tontos está en tono de re mayor primera re mayor segunda la mayor y tercera sol mayor la figura de la melodía es la figura de la triada de la cumbia pero va con este ritmo eso va en la melodía y cuando ya empieza a cantar nomas es sencilla vamos esperando que les guste solo los tontos de chulos chulos caminantes de aquí de san francisco rico en guanajuato méxico ha no no en oh o o o o los no ¡Gracias! ¡Gracias!